Música Vamos a llamar a Corpoele porque no me llega la luz Hace una hora que tenía que haber llegado Y no llega, así que Me vemos a Corpoele El teléfono está que se me... fin de llamada El teléfono está que se me descarga Así que seguramente no voy a llamar a nadie Pero lo vamos a intentar Lo vamos a intentar, por la patria Por la vida Viviremos y hoy seremos patria socialismo a muerte Corpoele 0500 502 0000 Seleccione la opción a consultar Consulta de saldo Marque 1 Averías en el servicio eléctrico O al lugar público Estimado usuario Si desea conocer el plan de administración De carga implementado con la intención de preservar la operatividad de la central hidroeléctrica Simón Bolívar en Cunic Le invitamos a visitar nuestra web www.corpoelec.com No tengo lujo, Magudo, ¿cómo voy a visitar la web? Donde encontrarán semanalmente los sectores organizados en cinco bloques A B C D Y E Con sus respectivos parroquias y horarios... ¡Ya lo sé, pero no tengo luz! No tengo lujo, no tengo lujo y tengo que estar escuchando esa mierda Le invitamos a visitar nuestra web www.corpoelec.com ¡Ah, me del huevo! Voy a parar la cámara y cuando me contesten estos cabezas de huevo Huevo a prenderla porque si no se me va a quedar sin batería también en la cámara Y me cuelgan Y me cuelgan Algunos centímetros más tarde ¿Por qué le sale la gente comercial y María Hernández con quien tengo gusto hablar? Con Jesús ¿En quién se le puede servir? Buenas, yo vivo en Táchira, San Cristóbal Y de acuerdo al bloque de racionamiento de luz Se me iba a las ocho y me llegaba a las doce Es la hora 12 y 50 y todavía no ha llegado, entonces quisiera saber qué pasa ¿Tiene en la mano su número o la cédula de la persona titular de su servicio? Sí ¿Cuál es el municipio donde usted se encuentra, señor? El municipio de San Cristóbal ¿De parroquia está usted? Parroquia San Juan Bautista ¿Y ya el sector donde se encuentra? ¿Usted está lejos de Manchirio, pues, sector Pueblo Nuevo? Que estoy lejos de eso ¿De sector Pueblo Nuevo, sí? Eh, pues, está cerca, pero, o sea, está como a cinco minutos Porque tengo solo reclamo que van a hacer Pueblo Nuevo Pero el sector Pueblo Nuevo no me aparece el sistema Pues, el sector Pirineos 1 le tocaba hoy ¿Qué dice? Eh, Manchirio, carretera Vía Principal Y otro que está haciendo Pueblo Nuevo en Avenida Norte Y el otro que está haciendo Pueblo Nuevo, eh, Quinta Aguarulce Claro Pero, claro, hoy viernes nos tocaba de ocho de la mañana a doce del mediodía Y son casi la una y no ha llegado Sí, son las dos y cincuenta y tres Tenemos un mes de dos para consultar el puto de tramo, ¿ya? Ok Bueno, Pirineos 2, se le va a la luz al mismo que nosotros, así que prácticamente Ah, ok, usted déjame colocarlo aquí Porque tengo más un sistema, no lo puedo colocar Pero, a favor, fíjame la información Ah, ok, ok Sí, pero ellos están P JASON Y cuando le hagan clic a él bir atención Que tengas que colocar la referencia, recogo en el periódico Uh, ok, ok Dice un segundos ¿4olin? V Society Pues lo gaatando Britico ¿ gole musię? ¿Poietario, pasa Right Tome nota, por favor, del número de report Pparabuse Pobol Ah, ok, ya, espera un momento Y pues si chicos ya tengo luz Me acaba de llegar hace como 20 minutos Ya habrán visto lo que es la vaina esta La llamada que le hice a Cante B ¿Cuánto tardó Cante B en responder a esto? 10 minutos En 10 minutos terminé la llamada La grabación se cortó porque me quedé sin Espacio en la cámara 10 minutos después Llegó la luz Señores, venezolanos, papás de los Que me están viendo No nos acostumbremos a esto Ya nos acostumbramos a las colas No nos acostumbremos a que nos quiten la luz A la hora que ellos les dé la gana Nada, espero que les haya gustado Seguramente el segundo video de hoy Si no sonarás la luz otra vez Tira La próxima La próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!